Somos una gran familia. No es el estilo de este equipo danzar sobre la sangre de los enemigos, no. Están perdonados. Como nunca en la historia un equipo tan numeroso ha estado tan unido. La ciudad más importante desde el sur de México hasta Bogotá la han hecho y construido ustedes con su trabajo. Esto no va a salir en los periódicos. No se preocupen. No se preocupen. Nuestro trabajo es nuestra publicidad. ¿Por qué? Porque somos un gran equipo. Y eso, mis queridos amigos y amigas con la ayuda de Dios es una fuerza indestructible.